El principal problema que afecta a la salud visual es que no sepamos que tenemos un problema visual. O sea, yo creo que la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, de no saber si tenemos un problema visual sería el principal enemigo. Entonces lo primordial es hacernos un examen visual, ir con un especialista que nos diga que todo está bien, porque a veces creemos que todo está bien y resulta que no vemos muy bien o que tenemos... Ese sería el principal, yo creo que el principal problema. El uso de dispositivos con mucha frecuencia o en periodos muy prolongados, lo que ocasiona es que muchas veces cuando trabajamos con la computadora parpadeamos menos, eso es algo que hacemos por poner atención a la hora de estar trabajando con la computadora. Y debemos recordar, o lo que podemos hacer es recordar que tenemos que parpadear, hacer descansos entre los periodos de trabajo que tenemos, tener más actividades al aire libre, ¿no? Y sobre todo, primero, como ya lo dijimos antes, es tener una corrección visual adecuada. O sea, si tenemos alguna situación visual, alguna condición visual, como miopi, permetropiar o tener nuestra corrección para trabajar o revisar cualquier dispositivo, ¿no? Estar trabajando o usando cualquier dispositivo. El especialista indicado para que se revisten los ojos puede ser el oftalmólogo, es el especialista, es un cirujano dedicado al cuidado de los ojos, pero también podrían acudir para un examen visual de rutina, que si quieren saber si tienen alguna condición visual, podrían acudir también con el optometrista. Se pueden atender a cualquier edad, a cualquier edad. Desde que nace un bebé se puede ser revisado a los ojos, entonces se pueden revisar en cualquier etapa. Yo les sugeriría que no esperen a que en la escuela los niños los envíen a una revisión no obligada, sino que tengamos la costumbre de hacer una revisión con nuestro especialista cada año. Sería lo ideal. En realidad hay muchos mitos alrededor de lo que son los lentes de contacto. Yo creo que los lentes de contacto son una muy buena alternativa de corrección, que puede estar combinada con anteojo, incluso con un lente de contacto puedes usar el antisolar encima, como una protección para la radiación ultravioleta. Entonces creo que es la combinación, el uso combinado que puedas utilizar para ciertas ocasiones con anteojo, o tu lente de contacto. Yo creo que es una excelente alternativa. Y hay muchos mitos alrededor, ¿no? Por eso es importante que nos informemos adecuadamente. No creamos todo lo que vemos en internet, no todo es información verídica, pero que se acerquen precisamente con un especialista que les pueda dar indicaciones correctas de qué lentes deben usar. Existen ahora alternativas muy buenas. Existen lentes de contacto con alta oxigenación, lentes que tú puedes desechar o utilizar un solo día y tirar, soluciones especiales para que lo sientas cómodo todo el tiempo. Entonces hay muchos avances muy importantes en lentes de contacto que nos pueden beneficiar. Hay muchísimos beneficios con el uso de un lente de contacto.